Un orgullo de Robloxman 100. Robloxman 100 presenta. Has mucho tiempo. Casi he terminado con mi trabajo. Oh Dios, el dolor. Unas horas más tarde, su sangre salía de su boca, el corazón dejaba de latir, ya no podía respirar. Un orgullo de Robloxman 100. Robloxman 100 presenta. La diferencia es que si empieza a respirar, está bien. Un orgullo de Robloxman 100 presenta. Estoy muy triste porque mi hermano murió. Supongo que estoy solo en la casa. Suspiro aquí vamos, dentro de su casa. Ima solo mira las noticias. Qué peor día de mi vida. Tal vez sea mejor cuando pueda simplemente olvidarlo. Tal vez debería conseguir un trabajo. Pero no sé qué elegir aunque. I guess he'll work at the bank. Esto no debería ser tan malo. ¿Qué pasa? Uff, sigo creyendo que me despidieron de mi trabajo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?